¿Qué tenemos para ustedes? Les cuento que Claro anunció la cuarta edición de los premios Bichito del Fútbol en los que fanáticos, a través de votaciones, reconocerán lo mejor del fútbol nacional. Este año serán 13 las categorías participantes. Veamos los detalles. El gran bichito, el mejor seleccionado, el embajador, el 50 y el tecnológico son algunas de las 13 categorías que se han presentado este año en la cuarta edición de los premios Bichito del Fútbol donde Claro reconoce a los jugadores y periodistas deportivos que se han destacado durante el 2013. Estamos muy contentos, se está volviendo una institución los premios Bichito del Fútbol porque a quien no le ha picado el Bichito del Fútbol en Ecuador somos apasionados y esta premiación lo que hace es ponderar, ensalzar y reconocer a lo mejor del fútbol ecuatoriano porque el fútbol no solo lo hacen esos 11 jugadores dentro de la cancha, sino lo hacen periodistas, lo hacen hinchas, lo hacen dirigentes y hoy lo que hacemos con esta premiación que va por su cuarta edición es premiar a lo mejor del fútbol ecuatoriano. Los fanáticos del Bichito del Fútbol pueden votar a través de las redes sociales en Facebook Bichito del Fútbol y en Twitter Bichito Fútbol con el hashtag Bichito del Fútbol o enviar un mensaje de texto sin ningún costo con la palabra Bichito al 9292. Esperamos, y esa es la parte más importante, superar lo que hemos hecho en años anteriores de lograr crecer y superar el millón de votantes. Y eso es lo más importante, al hablar de ya de un millón de votos, estamos hablando que son premios de la gente. La premiación se realizará este 30 de enero en el Salón de los Presidentes en el Centro de Convenciones de Guayaquil a las 19 horas.